¡Aquí están! ¡Muchachos! ¡Toma de 20 años! ¡Los invasores no! ¡Escúchame y te hagan por sí! ¡Adiós con Cerdías! 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 ¡Adiós! ¡Adiós con Cerdías! 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 ¡Aguanta corazón! ¡Va, gracias a todos! Corazóncito mío Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que asentar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te he pegado y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio de los dos Si te avanzas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir la he de llevar Sufren no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te avanzas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir la he de llevar El aplauso fuerte a los primatores de Nuevo León Seguimos con más Verganeros de oro De las consentidas de todos los tiempos Soy el fruto de aquel árbol Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con su ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Y hay en tu cabellera Las nieves reflejas Tu mirada es triste Pero siempre buena Que gran tipo es usted Me refiero a ti viejón de oro Que Dios te bendiga donde quieras que estés Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Soy el fruto de tu vida Buen hombre Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo dice Me lo dice Me refiero a ti Me refiero a ti La orilla del río En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó a llamar Yo a niño de la familia Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar ¿Cómo te vas amor mío? Nos vamos juntos Hasta la muerte Tú no puedes hacerme esto Y pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Que Emilio me contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Lo que esta vez te pasó A toda una escuadra por ti Que Emilio me ha vencido No se mata ahorita No se mata ahorita Gracias por que volviste, muchas gracias Si vieras que amarga y triste es la soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a berrear El llanto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivirla más sin tu amor Si quieres que yo me muera vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme me das la muerte A gente que nos conoce que pensará Si quieres que yo me muera vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme me das la muerte A gente que nos conoce que pensará De Monterrey, Nuevo León Señor, señores, traigo un corrido Existe en esa región un cuoco ligero y fino Abierto pa' la nación Música Oigan bien lo que les digo Música 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 A force triunfos al hilo No cualquier peco los tiene Música Solo ese ensayo retito Música Que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido Música Adelante llega siempre Música Y Moncárdenas su dueño Hombre cabal y sincero En las patas del machete En las patas del machete Fue el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Música Siempre ha de llegar primero Música Música En su asua llena por acá Salió cubierto de gloria Música Música El arebo y pesquería Lo tengo aquí en mi memoria En una tercia corría Música Y se llevó la victoria Música Música En la cuara Santa Rosa Lo llevan a descansar Música Ay el machete reposa Mientras le encuentran rival A ver si puede quitarle Música La costumbre de ganar Música Timo Cardenas su dueño Hombre cabal y sincero En las patas del machete O en el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Música Siempre ha de llegar primero Música 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 Cielo ¿Por qué te nublas? Cuando más quiero mirarla Música Cielo ¿Por qué me la escondes? Entre relámpago y agua Música 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 Cielo Tú que estás tan alto Que estás más cerquita De nuestro Señor Música 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 Muchachos Música Música Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice, se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comparador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Llegó su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mirada la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comparador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada Y que su mirada Que bonitos aplausos Que bonitos aplausos Padre, gracias por todo Son las cuatro Me rompieron tu retrato Me rompieron tu retrato En la bolsa de mi saco Me encontraron tu retrato Y después de reprocharme Mi presencia Lo rompió Cuando lo estaba rompiendo Sentí mucho sufrimiento A mí dentro de mi pecho Y el corazón Me dolió Así llorando Le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor Sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú sí me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezco a Dios ¡Prasoncito mío! En la bolsa de mi saco Me encontraron tu retrato Con desprecio Los pedazos En la cara Me aventó Sentí dentro de mi alma Lo mucho que yo te quiero De este amor tan verdadero Que a mi esposa se enteró Así llorando Así llorando Le dije Que eres parte de mi Que tú me entregaste tu amor Sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú sí me sabes querer Así como lo manda Que no eres egoísta Que sabes Que yo pertenezco a Dios Muchachos Muchachos Nos vemos Que Dios los bendiga siempre Todos los días Todas las noches Toda la vida Gente bonita Gracias por recordar esta melodía Que no se hacía tanto vale Solo para ausentes Dime Dios mío Dime Dios mío ¿Por qué reniego? ¿Por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta Mirar pa' arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo Me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año De vacas gordas Que sienten perro En cualquier lugar El amor y el dinero No se logra Nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero Arañar el cielo Y lo voy a lograr Hoy en la batalla Me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres Ver regresar Solo para ausentes Más patria Más patria Esas montañas Azul acero Me traen Me traen Recuerdos Recuerdos De un gran lugar Y hasta los vientos Me han reprochado Porque a mi tierra No había vuelto Más patria Más patria Es que mis manos Están vacías Más patria Más patria Y así no pienso Volver jamás Más patria Yo tuve un sueño Que no he logrado Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero Más patria No se logra Nunca sin riesgo Sin jugar He perdido Y yo quiero Araña del cielo Y lo voy a lograr Hoy en la batalla Me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres Ver regresar Te adoro Te adoro Y en mi pecho Guardaré Nuestro silencio Nuestro amor Es lo más lindo Que yo tengo Hoy ni nunca Te voy a fallar Nunca hallaré Aunque pague Aunque pague Yo por ello Un alto precio Y me cuesta Mucho 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 sufrimiento Mucho mucho sufrimiento Y me cuesta Se dijeron en la base Y me cuesta 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 Que amor, que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea, es muy grato Y merece absoluta discreción Caraboneros de Oro Gracias Caraboneros de Oro Nací para quererte con locura Pues tu cariño para mí es una fortuna Eres mi Dios Eres la luz de mi existencia Eres amor Que con su fe Me das la vida Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la luz de mi existencia Mi Dios Me dio el amor Para quererte La fuerza La fuerza Y la virtud Para consolarte Un corazón Un corazón De oro Para darte Un corazón Que no es capaz De traicionarte Eso lo sabe el amor Eso lo sabes tú Me das la luz de mi existencia Le preguntaban Le preguntaban a un mudo Cabeciente es la consigna De agentes y de soldados Ese dión y a criomelena Van a tener que matarlo No mal no se arriesgo No mal no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito lo regaló Junto con seis compañeros Además dos señoritas Lo llevaron a la Y Que era la última cita Allí los sacribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora atoré las avispas Mis armas no las entrego Para quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente Que la deslumbra el dinero Y amor y león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Arilés No se les vaya a olvidar Muchachos Muchachos Solo para las amas La moñequita consentida Para las que fueron Las que son Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Mi amor ligero Tonto se olvida Tú sabes bien que estoy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado Pa' que me vienes Con tonterías No me vengas a decir Que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas este amor A lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida Están las cositas de papi Si tú me esperas Yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Aunque casado yo te quiero Pero hoy no puedo Novedita mía No me vengas a decir Que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas este amor A lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida Cosita No se ha cansado muchachos Pensaba irnos pero Nos quedamos Gracias por recordarnos Pero que valor de mujer Para ofender a quien Le dio casi la vida Y sin razón Y sin tener por qué Abrió en su corazón Una onda herida Pero que valor de mujer Para ofender así A quien tanto la adoran A quien la supo hacer Toda una gran mujer Y una gran señora Señora La felicito Nada más Por ser mujer No por la acción Ni la manera de ofender Tomando al Dios Soy más difícil De entender En verdad Yo no he podido comprender La cruel manera de ofender A un hombre fiel En verdad Que valor Que valor Que valor Que valor Que valor De mujer El caballo pobre Al igual que su dueño En que tú esperaba Y que tú esperabas Que salieras tú Sabía que me dabas Sabía que me dabas El más puro amor Tú eras una virgen Y un pobre diablo Que pasaba el día En aquella labor Asperas mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir Como he de olvidar De tus besos De niña Los que yo tenía No más Para mí Pero el tiempo pasa Y la gente cambia Vino un perfumado Y me robó Tu amor Aventaste al suelo Mi amor Tan honrado Porque te encontraste Un partido mejor Sentí mi pobreza Y miré Mi caballo Su cultura vieja Y sus ojos Cansados Decidí marcharme Y dejé mi tierra Ginete y caballo Nos fuimos llorando Asperas mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir Como he de olvidar De tus besos De niña Los que yo tenía No más Para mí Ay, pues No 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 va a dar la emoción Mija Que la dejen ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen ir al baile sola La chica ya grande Y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen ir al baile sola Que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo Llega su padre y la saca vacía Pero este sábado es mío y me animo Encerco a ella y la saco a bailar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola La chica yo delante y se sabe cuidar Siguita Que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola La chica yo delante y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola Que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo Llega su padre y la saca vacía Pero este sábado es mío y me animo Encerco a ella y la saco a bailar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola La chica yo delante y se sabe cuidar La chica yo delante y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola Que la dejen ir al baile sola No pertenezco al mundo donde vives No sé, eso me causa gran tristeza Tú vives incrustado en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta un milagro Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Prendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Gracias Muchachos Dios los bendiga siempre Gracias por recordar esas melodías Que nos hicieron tanto bajo Un honor para mí Para mis queridos invasores Arriba Ney, yo en México ¡Gol!